¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Charlie y bueno, en este video amigos les traigo dos, tres cositas que vamos a agregar aquí al canal. Una de ellas es que vamos a meter entrevistas o algo que estemos haciendo que sea interesante respecto a los animales, a los bichos. Y vamos a arrancar este lunes con una entrevista que le hicimos a mi buen amigo Shamash de Acromántula, que visitamos ahí su criadero que tiene ejemplares increíbles y también me gustaría preguntarles qué día les gustaría que metiera estos videos. No sé si fueran lunes o martes o miércoles y los viernes los vamos a seguir dejando para nuestros geckos, que creo que es lo que a nosotros nos gusta. Y también quiero mandarle unos saludos muy especiales, uno para Liliana Cruz de Campeche, que no se pierde los videos, otro para Glenda, ella es de Madrid, España, que también ahí está muy atenta al canal, y otro para mi estimado Próspero, que es de Venezuela, pero que radica en Perú. Él tiene unos geckos, la verdad que también muy muy bonitos, de hecho él tiene varios geckos de Estados Unidos, de nuestro amigo de Hebe Reptiles. Y pues bueno, les mando un saludo muy especial, gracias por el apoyo. Y también comentarles que lo de Animalia estuvo muy padre, gracias a todas las personas que fueron a visitarnos, que estuvieron ahí al pendiente, la verdad es que llevamos muy poquitos ejemplares, pero todos se fueron, la verdad es que muchas gracias, y vamos a continuar con eso, este video pues un poquito más largo por estos cambios que van a llegar al canal, pero creo que va a ser de su agrado. Así es de que amigos, si les gusta, ya saben, comenten, denle like, suscríbanse, también comenten qué tipo de video les gustaría que hiciera, si fuera de alguna dinámica en especial, algún video, alguna entrevista, a quien pudiéramos visitar. Así es de que aquí escríbanlo amigos, ya saben, siempre estoy contestándoles a todos. Así es de que arrancamos. Y amigos, esto es parte de lo que nos trajimos de Animalia, algunos stickers, por ejemplo aquí de mi amigo Ricardo de Peca Reptiles, de la playera de Miguel García, esta playera es de mi estimadísimo Alonso, con el que vamos a tener una entrevista próximamente, la verdad es que él tiene una profesión muy muy bonita, y muy importante para nuestro planeta, ya que él también se dedica a la apicultura, entonces tenemos un proyecto muy interesante con él para que no se lo pierdan. Esta playera que nos la regaló mi estimado John, de Panamá Reptiles, un abrazote amigo, también próximamente vamos a estar en Panamá, ahí con él. Esta gorra de hueco, esa gorrita también de nuestros amigos de Geckos Romero, la verdad es que muchas gracias, esta carterita de mi amigo Ulises, muchísimas gracias a todos, de verdad, gracias a todas las personas que se acercaron a saludar, a pedir una foto, de verdad, muchas muchas gracias amigos. Siempre trato de responderles a todos, de contestarles, de resolverles sus dudas, y creo que vamos a seguir de la misma manera. Así es de que muchísimas gracias a todos los que se acercaron, creo que me faltan más cosas, no, de hecho me falta desempacar muchas, pero esto es lo que tenía aquí a la mano, si alguien me hizo falta, sorry, pero bueno, y ahora sí, vamos a continuar con nuestro video, verdad, para mostrarles este proyecto de Red Diamond, así es de que arrancamos. Amigos, antes de compartirles a estas dos crías del cruce de Red Diamond, quiero compartirles a su papá, que es este machito, este machito es un Red Diamond, que nos trajimos del criadero de Geo Reptiles, a él nos lo trajimos de Estados Unidos, para los que no han visto ese video, aquí se los voy a dejar, para que vean todo lo que nos trajimos de ese criadero, que la verdad fueron puros machos de mucha, mucha calidad, y bueno, quiero que lo vean, para que ahorita chequen a las crías, que la verdad pintan para ponerse muy, muy bonitas, la verdad es que es un proyecto que nos entusiasma bastante, de hecho yo les compartí también en un video, el proyecto que traíamos de Red Diamond, por nuestras hembras blot, aquí les voy a dejar la etiquetita también para que lo chequen, ya que tenemos unas hembras muy, muy bonitas, y pues bueno, acaban de nacer prácticamente dos crías, tienen muy pocos días de nacidas, y es lo que les quiero compartir, así es de que vamos a ver a la primer cría de este machito. Amigos, y no quería dejar pasar la oportunidad de mostrarles esta hembrita, con la cual también ya hicimos el cruce con el Red Diamond, esta hembra es una White and Yellow Red Stripe High Contrast, esta hembrita viene de nuestro amigo Aarón, de Cenozoic, de hecho para los que no vieron el video del unboxing, aquí se los voy a dejar, es un unboxing súper, súper interesante, la verdad es que nos mandó cosas muy padres, mi amigo Aarón, que también vamos a estar visitando próximamente ahí en su criadero, y la verdad es que es uno de los proyectos más interesantes que tengo esta temporada, espero cosas muy, muy padres con esta hembrita y con ese macho, así es de que no se lo pierdan, vamos a estar actualizando las puestas de esta hembrita, y aproximadamente en unos, que serán dos meses, pudiéramos estarles compartiendo el primer nacimiento de este proyecto, que la verdad es que está muy, muy interesante, para que no se lo pierdan, y pues ahora sí amigos, vamos a ver estos guequitos, estos primeros Red Diamond que nos nacieron aquí en el criadero, los cuales me tienen muy, muy entusiasmado, porque la verdad es que prometen bastante, son unos guequitos que prometen mucho, mucho color, ahorita los van a ver, están súper naranjas, y pues en unos dos o tres meses van a estar increíbles, así es de que vamos a irles pasando también la actualización, y ahora sí, vamos a ver estos guequitos, vean amigos, estos guequitos que están increíbles, vean este guequito, la verdad es que este pinta para ponerse muy, muy bonito, vean el naranja que tienen las patas, vean ahí en el cuello, en la cabecita, la verdad es que se ve muy, muy bonito, de hecho de los dos, el que tiene el stripe es el que me agrada más, creo que es el que se pondrá todavía mucho mejor, en cuanto a color, y les quería compartir, estas dos crías que están, increíbles amigos, estas dos crías, son de un cruce del Red Diamond, y la hembra es una White and Yellow, Tremper Tangerine, High Contrast, Blood Cross, la verdad es que están muy, muy bonitos, vean, la verdad es que este el stripe, se me hace muy, muy bonito, y les voy a ser bien honestos amigos, quería compartirles, el nacimiento de estos guequitos, pero, también es que, esperamos, algo todavía mucho mejor, respecto al papá, ya que, tenemos dos cruces más, y, las otras dos hembras, la verdad es que están, mucho mejor, así es de que, esperemos, que tengamos unas crías, todavía mucho más bonitas, pero estos están, muy, muy bonito, y como les comento, estos tienen días, que acaban de nacer, ya hicieron su primer muda, ya comieron, entonces, vamos a esperar, que con las otras mudas, comiencen a cambiar bastante, que se empiece, a intensificar su color, pero la verdad es que están, muy, muy bonitos, y se los quería compartir, como parte del cruce selectivo, que tenemos aquí, como parte de lo que buscamos, que al final es, como siempre les he dicho, calidad, no cantidad, y como les digo, la verdad, la cámara no, no hace justicia, estos tienen un naranja, súper intenso, vean, se alcanza a apreciar, un poquito, las patitas de los geckos, pero, la cámara realmente, no capta, el naranja, tan intenso, que tienen estos geckos, y les comento, estos geckitos, tienen su primer muda, ya comieron, así es de que, vamos a esperar, con las siguientes mudas, que la verdad, el color, explote totalmente, se potencialice, y se vuelva un naranja, mucho más intenso, ya después, se los estaría compartiendo, en las redes sociales, pero la verdad, es que están muy bonitos, estos geckos amigos, y bueno, ya saben, amigos, si les gusta, este tipo de contenido, denle like, ayúdenme a compartir, comenten, comenten, que piensan, de este cruce, cuál de los dos, les gusta más, este que tiene, un poquito más definido, el stripe, o este que trae, el patrón, un poquito más, como más aberrante, cuál de los dos, les gusta más, así es de que, nos vemos, el siguiente viernes, con otro nuevo video, cuídense, saludos, bye. y Gracias por ver el video.